para mí el que mi hija naciera me dio una razón para vivir cintia clitbo no permitiría que su hija conviva con su padre sin duda alguna elisa ha sido el mayor tesoro que la vida le ha dado a la actriz siendo una niña largamente anhelada nacida en el 2006 producto de su relación con rubén lira coordinador artístico quien sin embargo nunca se ha hecho cargo de la niña desde que su relación con clitbo terminó desde el entonces la actriz ha hecho el papel de padre y madre al ser cuestionada sobre si su hija o rubén decidiera buscar a su hija para integrarse a sus vidas la actriz reacciona y comenta que no lo permitiría por estas razones yo no estoy de acuerdo no porque a parecerte cuando ya tu hija es prácticamente un adulto sigue sin aparecer no pero pero todas estas noches que yo pasé que estaba yo en un foro y fue entre la nana y la y la la muchacha que hacía el que hacer que era madre e hija vaciaron mi casa casi casi le dejaron antes no se la secuestraron este las lágrimas que pasé cuando tuve que llevar a mi hija terapia porque no sabía qué pasaba ni dónde estaba su papá que tú lo sabes que muchos años estuvo en terapia este luego agresiva que se volvió en el kinder por el mismo abandono y que la odiaran todos los niños y las mamás porque no hubo un niño que hubiera dejado con cabeza y estar yendo a terapia a terapia yo terapia ella terapia en común y explicarles que pues la niña tenía una circunstancia este sacar ahorita la casta y ser la hija que tengo que es una niña espectacular que es la niña más tierna que es súper responsable que es súper madura eso no se lo debe a él entonces aquí mami el único papá soy yo y no no estoy de acuerdo y mientras ella sea una menor de edad no lo para empezar no ha aparecido pero si apareciera no bajo ninguna circunstancia porque sería un retroceso en el en el estado de ánimo de mi vida de mi hija y para ella este pues le movería demasiadas cosas sobre si su hija pregunta por su padre la actriz responde que su hija está 100% enterada de la situación ya que no se considera una mamá que eduque con mentiras ella sabe toda la historia del papá porque desde niña preguntaba por su papá no y pues yo no soy una mamá que eduque con mentiras no soy una mamá que se haga la perfecta no por ejemplo cuando fue la famosa historia del alcoholímetro pues tuve que llegar con mi hija y decirle todos cometemos errores y pagamos consecuencias y así como a ti se te castigan los juguetes a mí me llevaron al alcoholímetro mi hijita no este debe de saber que su mamá no es una mamá perfecta el llevar el papel de padre y madre a la vez la enfrentó a situaciones momentos difíciles y calamidades inimaginables que por primera vez comparte sucedieron situaciones una de las nanas un día entro tenía seis meses y le estaba dando una lata de atún directo a la boca de la lata no por no darle de comer otro día otra nana la agarró del tobillo y la tiró porque la niña no se quería bañar este la incapacidad de poder llevarla a foros no porque prohibieron a los bebés niños y todo y entonces pues fue una etapa muy muy difícil cintia actualmente se encuentra ensayando la obra el exorcista que se estrenará en julio en el teatro ramiro jiménez en la ciudad de méxico donde comparte créditos con otros famosos